Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy ¿Cuánto cobrarían las hijas de Melissa Club por hacer una publicidad en Instagram? El manager de Samajara Lobatón reveló el monto exacto de lo que gana por promocionar a las marcas una historia en Instagram Samajara Lobatón provocó todo un alboroto en las redes sociales tras confirmar que gastó 40.000 soles en el primer año de su hija De inmediato los usuarios le dijeron que todo fue canje y ella no dudó en responder Yo trabajé y ahorré junto con Jonah para darle el año que se merecía a Sianna Así como lo estamos haciendo para este cumpleaños No hubo canje en este cumpleaños, aclaró la joven en Instagram America Hoy se comunicó con el manager de Samajara Lobatón para saber cuánto gana como influencer Y así poder celebrar a lo grande la fiesta de su engreída Le hice una fiesta de 40.000 soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales? La representante reveló que la joven cobra nada más y nada menos que 150 dólares por promocionar marcas en sus historias de Instagram ¿Y el de Samajara? ¿Cuánto 50 dólares? ¿Cuánto 50 dólares? Pero la pareja de Jonah no es la única que, aunque usted no lo crea La mayor de las hijas de Melissa Club, Gianella Marquina, también tiene su tarifario Y es la que más cobra, ya que por una historia estaría cobrando 200 dólares ¿Y qué es de la 200 dólares? ¿Pero 200 dólares? Claro, es un precio solamente por una historia Por su parte la más pequeña, Melissa Lobatón, gana 450 soles por una historia Para una empresa o emprendimiento En el caso de Melissa Lobatón, gana 450 soles por una historia Como Samajara Lobatón y gastar 40 mil soles, tienes que publicar 86 historias Y cobrar 150 dólares para cada una de ellas ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye